Bueno, a ver, si quieres encontrar lo que es el artefacto del Skylord o el Señor de los Cielos o como sea que se le diga y recoger estos hermosísimos premios Bien, te voy a enseñar un truco para hacerlo de una forma sencilla y vamos a ver que tal está la cosa y a veces nos salen cosas buenas como, bueno, esas botas están más o menos perdón, esos pantalones, pero ¡ay, ay, ay! ¡animal equivocado! Bueno, nos venimos para nuestra águila y si no sabes dónde está la ubicación, pues te vamos a decir más o menos en dónde está y nos aproximamos a la zona bien, es al norte, en el hielo, es la cueva de la nieve pero la cueva de los yetis no, la cueva de la nieve normal, fácil, digámoslo así tienes que conseguirte algunos ganchos y cosas por el estilo tienes que venir bien equipado para la nieve eso es sumamente importante las águilas veloces por lo general son estúpidas para aterrizar la IA no da para tanto entonces te vienes justo a esta zona justo a esta zona al noroeste exactamente de la isla en el mapa de Island claramente porque como en celular únicamente se encuentra el mapa de Island entonces matamos los Onyx digo los Onyx y nos venimos para acá es fácil, primero doblamos a la izquierda luego seguimos todo derecho cuando veamos ese risco ahí sabemos que es hacia la izquierda acá algún pendejo dejó de alguna persona dejó eso entonces seguimos le damos el circulito aquí pim pam pim pam pim pam oh, se aclaró de pronto esta cuestión no sabemos por qué algún bug para variar y alguien puso todo esto que es la manera más sencilla de encontrar el artefacto te vienes para acá y recoges rápidamente sales antes de que explote todo y subimos, 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 subimos ok, otra vez a la izquierda derecha izquierda izquierda derecha y logramos salir por lo general te va a sacar glitcheado aquí es el 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 99% de las veces te quedas glitcheado luego logras salir y recoges tu Águila ven vamos 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 la ventaja de ese artefacto y poder construir en las cuevas es que puedes definitivamente hacer esto en cuestión de segundos y recolectando eh 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 piezas para ponerte o ya sea si te dan bálsamos o algunas otras cosillas y por lo general dan cosas que no te sirven pero eh vamos poco a poco recolectando y vamos a dar el tributo otra vez y comenzamos desde el principio a ver que tal nuestro Águila que no es verde y bueno vamos a revisar rápidamente nos dieron otro casco y a ver 750 y 1128 entonces puedes conseguir piezas tan buenas así 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 facilito facilito farmeando esta cueva un abrazo para todos